Música 38 de enero 15, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Música Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Música Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó Se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó Música Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros Música A don José lo rodearon, y al mirar que no salía Querían quemar la casa, para ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Música Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México al incontento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Música Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo entierro Música Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice El famoso Tonifierro Música De la famosa tierra caliente, como han nacido Hombres valientes Música No les importa nada la vida, y de sus hechos Están siempre bien conscientes Música Hay un pueblito en Ecuador, en donde Antonio vieron nacer Música Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no dure, se lo deben de creer Música Música Tiene un compadre muy estimado, y es un muchacho muy respetado Música Música Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado Música Música Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar Música Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, manderechito al altar Música Ya me despido de Michoacán, pero no crean que me despierro Música Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar voy a cantarle Música Música Su nombre Juan Samaniego, jamás se podrá olvidar Música En la Unión Americana, ochenta y nueve pasados Música Música Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado Música Llegó a ver a sus hijitas, como era fin de semana El cuadro estaba formado, entre el matón y su hermana Música A un cuerno le montan tiro, Juan y tú se sorprendió Música Música Que oyó sonar, un balazo Y por miedo, no le dio Música 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 Le soltaron diez disparos Y estos lograron Trozarlo Música Un favor Un favor quiero pedir, dijo fuerte, pa' que oyeran Música 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 Le hizo falta su pistola para poder defenderse Y no lo trajeran Y no lo trajeran solo A su tierra Sinaloense Música 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 Hay que llegar con la tía Hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho Y la señora Beltrán Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Música Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa Música Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ella nació en Durango Nunca lo olvida hasta ahora Música Música Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Música Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Música Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre Y siempre tiene una charla Música Vuela, vuela Palomita Por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos Pasados Música En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho A un muchacho Sinaloense De valor reconocido Fue Filipón Feliz Feliz En los años Fue nacido Música 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 En su hija La color negro Tomaba Con sus amigos No conocía el terreno Y se le mocho Y se le mocho el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino Música En Culiacán lo pedían Los jefes del alto mando Por quemarte el federal Junto con su compasante Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Música Su marecita le llora Sus amigos Enlutados Vigilio No haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al pantejo a sepultarlo Música Se quedaron con las ganas Policía Policía Federal Pero Trae de la reca O Tal vez Hasta Matarle La muerte De sus colegas Al Criador Ruella Pagable Música Adiós Panteón De los mayos A bordo De Carretera Una Tema Recién Hecha Al Filimón Ya lo esperan Pueden ir a visitarlo Los que gusten Cuando quieran Música Señores Voy a cantarles El corrido De un amigo Jesús Jesús Alfredo Su nombre Y Sauceda Su apellido Por toditas Las fronteras Su nombre Reconocido Música Nacido Nacido En Lodeza Ocedan Es Hombre A carta Cabal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Horror Le hacía el uniforme De Porta de Federal Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida Toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante Música Música El cabo sauce de sombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucera Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Porque sale de repente Música 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 Y decirte que por te ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Música Música Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan Al compadre los amables Bajo sexto y acordeón Voy a cantarle el corrido A mi compadre los amables A mi compadre los amables En un ranchito apartado Algo así más de su nombre Miraron la acera un niño El que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe Y el famoso coronel Aguanito no le gusta Mucho cuidado con él Lucas León es respetuoso A todos sabe tratar Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Trae una pistola escuadra Con el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer daño Solo defiende su vida Las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención No le importa si por una Un día pierde el corazón Muy lindo de Sanadona Te llevo en el corazón Y nunca me dejó de nadie Si es que tengo la razón Mal vale que no me busques Así dice Lucas León Así dice Lucas León Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Amador García Landeros Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleros Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador el muy cabal Que en mis peras nadie muere Si no hasta el día final Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a mansalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito, vengo a atenderte Es un orden superior Es un orden superior Quítate de aquí, cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un nuevo lenguaje Que ame una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo Yo no peleo pa' perder Luisito, tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú, tú vienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palacio en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó Su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey A Dios me volver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Le tenía su vestido de novia Su corona ya ni Dios comprado Ya no más me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayo en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobreza y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta arrancarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Retriego como un coracel La muerte nos sorprendió Si poderte defender Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán Del estado de Durango Debían algunos delitos Y los tenían insultados Por la baja California Y todos y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban banco Y por salir por el rey Era Alfredo Sánchez Rosa Y solteros coronel En un rancho de Durango Los solteros no mataron Para ocultar su delito Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario Nos jugaron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Me saltó a reclamar Solamente hacia la mala Solamente hacia la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo Fui su padre No se le vaya a olvidar Aunque no era el angelito Fueron un muchacho sincero Se acabaron los amigos Por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Oro Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sapias, lo mataron a traición, el día 9 de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, que a su tierra había venido, disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos. No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Murió Dolores con Mendoza, una noche negra y fría, con las manos de un cobarde, que de frente le temía. Se encontraba desarmado, la muerte no presentía. Mendoza A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada. Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás medido. Mendoza 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 De Julián, Cana, Tijuana, de Tijuana al otro lado, esas líneas divisorias, todas se las ha brindado, por México y extranjero, es un hombre respetado. Hijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán, si lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán, que hay un rancho de Peñuelas, a un lado de Julián. Hijo de Tigre Pintito Hijo de Tigre Pintito Hijo de Tigre Pintito Hijo de Tigre Hijo de Tigre Pintito 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 Se despide el pitayón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho y se ha comprobado Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José Al parche nunca le saca Casares Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge a mi familia Jorge Cazares les dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquiro Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se va en su camioneta Bien vestido y letejano Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a verla a dar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No más hay volar la esquina Iba por unas cervezas A ir o mal a la cantina A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavoza herradura De ti, Juaná, salió yendo Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el surco de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Es un hombre verdadero En el rancho del Payabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo el mundo y conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Hoy radica en Sanalona Con su familia querida Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida En esa tierra querida A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Él se pasea con su gente Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.